Una vez en este espacio del micro, bueno la semana pasada no hemos podido estar porque yo estaba en los ejercicios espirituales, el retiro con los demás sacerdotes y bueno, un poco, hoy ya es día viernes, el miércoles, bueno, fue feriado 25 de mayo por eso no tuvimos el micro y disponiéndonos a celebrar el fin de semana principalmente una fiesta muy importante, que después lo vamos a escuchar en la reflexión que es la ascensión de Jesús a los cielos, esta fiesta tan importante que nos prepara hacia Pentecostés, que es el próximo fin de semana y por lo tanto hoy comienza esa preparación de estos días, nueve días hacia la fiesta del Espíritu Santo Pentecostés. En este fin de semana los horarios de la Santa Misa van a ser los normales con alguna característica, en la misa de las 6 de la tarde en San Carlos Norte vamos a tener primeras comuniones de un grupo de niños que toman allí su primera comunión y en la misa aquí de la parroquia, de 19 y 30 horas del sábado y la misa de 10 de la mañana de San José Obrero, va a celebrar la misa, la va a presidir el delegado del arzobispo, Monseñor Fenoy sabemos que Monseñor Fenoy no está en este tiempo nuestra diócesis y bueno, el delegado del obispo que es el vicario general, el padre Marcelo va a venir a presidir la misa para compartir con nuestra comunidad justamente en nombre del obispo, bueno, la misa de la Ascensión del Señor así que invitarlo a la comunidad a participar el sábado a las 19 y 30 y en San José Obrero a las 10 de la mañana va a celebrar este sacerdote después, bueno, a la mañana y a las 8 y media la misa del día domingo y a la tarde a las 19 y 30 horas del día domingo. Padre, en cuanto a las diferentes actividades que comenzaron a desarrollarse sabemos que el pasado 25 de mayo, días atrás, comenzó la difusión de lo que será la colecta de Cáritas. Sí, el 25 de mayo se comenzó, como vos decís, la difusión en toda nuestra patria argentina la colecta de Cáritas, que siempre es en el mes de junio, ya es una tradición el fin de semana del 11 y el 12 de junio será la colecta de las misas en las cuales, bueno, esa colecta se destina también para Cáritas y después está todo ese tiempo que ya vamos a dar a conocer cuándo va a ser la colecta domiciliaria la que tradicionalmente se va casa por casa con las alcancías para que puedan, bueno, hacer su aporte la comunidad. La diferencia, bueno, también a otros años es que, bueno, este año se va a poder hacer la colecta de domiciliaria casa por casa los años anteriores con la pandemia, bueno, estaban las alcancías en los distintos negocios de nuestra localidad. La última en cuanto a las diferentes actividades la semana que viene hay avisos importantes también que si bien tendrán lugar el viernes, ya podemos anticipar. Sí, en esta semana, bueno, los chicos de catequesis que están ya en tercer año, están preparándose para recibir el sacramento de la confirmación, que va a ser el próximo viernes en dos celebraciones de 19 y de 20 y 30 horas. Por eso la semana que viene, como vos bien decís, vamos a dar más detalles. Pero bueno, en esta semana los chicos están acercándose a la confesión, a ensayar, a prepararse. Y también, bueno, continuaremos la semana que viene porque son muchos chicos, tanto de aquí de la parroquia como de San José Obrero. ¿Qué le parece si hacemos la reflexión y lectura del Evangelio este fin de semana? Muy bien. Bueno, el Evangelio según San Lucas en esta fiesta de la Ascensión, capítulo 24, del versículo 46 en adelante. Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos, los bendijos, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Bueno, Jesús da a sus discípulos y por lo tanto a nosotros la Iglesia la promesa del Espíritu Santo que no va a dejar solo por más que asciende al cielo. Vemos que los discípulos se llenan de alegría cuando vuelven, esperando obviamente Pentecostés que es lo que vamos a esperar. Nos podríamos preguntar para reflexionar si estamos llenos de vida o estamos vacíos en nuestro interior, en nuestra vida espiritual. Si estamos reconociendo la presencia constante de Jesús en nuestra vida o solo percibimos justamente nuestra propia soledad y nuestra propia vida solitaria. Pedimos al Señor Jesús, Señor, queremos contemplar tu gloria y todo lo llena, reconocerte con los ojos de la fe y descubrir que ya no hay momentos vacíos porque siempre estás con cada uno de nosotros. Bueno, el Señor los bendiga será hasta la semana que viene.